para saludar a nuestro lábaro patrio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de 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 hacer que ¿ de 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 la de la de la de la de la de la de de la de la mesa? que estamos aquí representados. De un modo u otro, todos hemos cooperado. Y la gran lección, si nosotros no actuamos en conjunto y no hablamos como una sola voz, nadie se va a ocupar de nosotros, nadie va a preguntarse, bueno, y América Latina y el Caribe ya tendrán vacunas, ¿América Latina y el Caribe tendrán los recursos suficientes para salir adelante? ¿Tienen los equipos? No, nadie lo va a hacer, solo nosotros, es una obligación, no solo es un anhelo, es una resolución política, la política en el más alto sentido de la palabra, que es la cosa pública. Entonces, el día de hoy nos vamos a reunir y estamos aquí en esta conmemoración para responder a esa pregunta y decir sí, sí tiene sentido y sí es indispensable que actuemos en conjunto, que hagamos valer nuestra voz, que demos nuestra perspectiva al resto del mundo y que protejamos a nuestros pueblos y a nuestras sociedades y sus intereses. Así que, señor presidente López Obrador, agradecerle todo el respaldo que se ha dado a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y a todas y a todos ustedes, compañeras, compañeros, muchas gracias. Gracias a nombre de México. Bienvenidas, bienvenidos. La escritora Isabel Allende hará uso de la palabra. Buenos días. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, señora Beatriz Gutiérrez Müller, dignatarios y dignatarias, amigas y amigos todos. Agradezco el alto honor de haber sido invitada a celebrar con ustedes la herencia extraordinaria del libertador Simón Bolívar y estos 200 años de la República, estos dos siglos de México en la conciencia de América Latina. Me han dado cinco minutos para este saludo, pero no soy poeta, no puedo decir mucho en pocas palabras. Soy novelista. Necesito muchas palabras para decir muy poco. Así es que abusaré de la legendaria hospitalidad mexicana. Me voy a tomar siete minutos. Bueno, tal vez ocho. Mi extraño oficio, la escritura, requiere memoria e imaginación. Recordando e imaginando, deseo explicar brevemente lo que México ha significado en mi vida. Desde las páginas de Juan Rulfo, que me dieron permiso para deambular en la dimensión de los espíritus, hasta este momento en que puedo estrechar en un abrazo inmenso al pueblo mexicano en su bicentenario y en especial a los jóvenes. En 1970, yo era una joven periodista que observaba fascinadas las fuerzas políticas y sociales que intentaban transformar a América Latina y a Chile en particular. Ese año, Salvador Allende fue elegido presidente y por primera vez el pueblo chileno se sintió protagonista de su destino. Reformas profundas en democracia y libertad dentro de los márgenes de la constitución. Era un experimento revolucionario que atrajo la atención del mundo y también, por desgracia, de la CIA y de las fuerzas reaccionarias del país. Ese año fui al sur, a la Universidad de Concepción, a ver por primera vez el mural que México le había regalado a Chile. El mural es uno de los más bellos del mundo, pintado por Jorge González Camarena en 1965. Es una obra monumental de 300 metros cuadrados con el título de Presencia de América Latina. El tema es la embandad de los pueblos de nuestro continente. Esa pintura narra nuestra historia común de violencia, conquista y explotación. Destaca la inmensa riqueza de nuestra tierra, de nuestras diversas culturas y de nuestro mestizaje, la mezcla de razas y etnias que somos todos nosotros. En forma profética, también nos señala un futuro posible. Juntos somos muchos, juntos somos fuertes, juntos somos poderosos. Presencia de América Latina en el mundo. El sueño del libertador Simón Bolívar de un continente unido, una confederación de los países hispanoamericanos y el Caribe, para enfrentar juntos a las potencias europeas y al naciente poder de los Estados Unidos. Con ese mítico objetivo, luchó sin tregua contra el imperio español durante 20 años. Logró la independencia de varios países, pero murió sin haber conseguido la unión que tanto deseaba, desilusionado, convencido de que América es ingobernable. ¿Cuánta explotación habríamos evitado si hubiéramos realizado ese sueño? El Congreso Constituyente de México, inspirado por ese ambicioso proyecto, le otorgó la ciudadanía a Simón Bolívar en 1824, como ya hemos oído. La historia de México, como de toda Latinoamérica, es un mural de claroscuros, de esperanzas y fracasos, de héroes y villanos, de ideales y de traiciones, de caudillos brutales y de revolucionarios, de grandes pensadores y de una multitud de saboteadores. Pero sobre todo, es un mural de brillantes colores, luminoso, magnífico. México ha sido un faro en la neblina. A estas orillas han llegado los pobres de otras partes buscando trabajo. Los intelectuales y artistas necesitados de aire y cielo para extender las alas. Los refugiados del holocausto nazi. Los de la revancha fascista, de la dictadura del cono sur. Los perseguidos y los derrotados que siguen luchando. Aprovecho este momento para agradecer desde mi alma a México por la acogida dada a miles y miles de chilenos que escaparon de la dictadura. Al día siguiente del golpe militar, en septiembre de 1973, el gobierno mexicano envió un avión a Chile para rescatar a la familia de Salvador Allende. Aquí su viuda y sus hijas encontraron asilo. Aquí tuvieron una patria, otro hogar. Al recordar el mural de Jorge González Camarena, pienso también en el canto general, la oda a Latinoamérica de Pablo Neruda, y los versos que le dedicó a México, donde él también encontró una segunda patria. Como ellos, quiero imaginar un futuro de solidaridad para nuestra América Latina, esa mancha en el mapa con la forma de un corazón sufrido. Estamos viviendo un momento extraordinario. Nadie recuerda una crisis global de esta magnitud, como es la pandemia. Y no es la única. Hay otras. Pobreza, drogas, crimen, cambio climático, migración, terrorismo y, sobre todo, violencia de género, que afecta a la mitad de la humanidad y que en nuestro continente, donde todavía impera el machismo, es una trágica realidad. Por primera vez, todos sufrimos la misma suerte. Y hoy, gracias a la tecnología, podemos compartirla minuto a minuto. Sabemos lo que pasa en Nueva York y en la más aldea, en la más remota aldea del Amazonas. Nadie está realmente a salvo si no lo estamos todos. Crisis significa peligro más oportunidad. Esta es una oportunidad única para la reflexión. ¿Qué mundo queremos para el futuro? ¿Qué mundo queremos para nuestros hijos? Es la pregunta más importante de nuestro tiempo. La pregunta que cada mujer y hombre consciente debe plantearse debe plantearse y, sobre todo, la pregunta que las naciones deben responder. México, como nación líder del continente, tiene un papel fundamental en ese mundo nuevo que estamos imaginando. Este fabuloso país tiene la misión histórica de hacer realidad el proyecto del libertador. Nadie ha de renunciar a su identidad. Nuestra fuerza está en la diversidad, como nos muestra la naturaleza en cada instancia. La vida en este planeta azul es un complejo tejido en el cual cada fibra es diferente y necesaria para la sobrevivencia de todos. Somos 20 naciones distintas, pero unidas por por 500 años de historia y por la esperanza común de prosperidad para todos, de inclusión, justicia, igualdad y respeto por la vida. Nuestras similitudes como latinoamericanos son muchas más que nuestras diferencias. Podemos y debemos enfrentar los desafíos del futuro como una sola potencia. Es nuestra mejor opción. Otras naciones que tienen menos en común lo han logrado. Presencia de América Latina, como el sueño de Bolívar, como el mural de González Camarena, como los versos de Neruda. Una presencia formidable. En mi larga vista, mi larga vida, he visto mucho y he comprobado que la curva de la evolución humana es ascendente. Avanzamos y retrocedemos, vacilando como los cangrejos, pero la curva nos conduce hacia adelante y hacia arriba. A pesar de los gravísimos problemas que enfrenta la humanidad, nunca hubo un tiempo mejor que este. Mañana será mejor que hoy. Feliz aniversario, México. Que cumpla muchos más en el espíritu bolivariano de unidad y con el compromiso por la justicia social, la hermandad y la dignidad adquirido hace 200 años. Muchas gracias. Escuchemos la canción Latinoamérica, interpretada por Lila Downs. En su natalicio le cantamos al libertador Simón Bolívar. Saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, y a todas y todos que nos encontramos aquí en esta ocasión. Esta gran canción de René García y Eduardo Cabra, calle 3. Gracias. Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera mi hermano El sol que nace y el día que muere, son con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de una desaparecida La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta de frijoles, aunque soy mujer medicina, soy una mujer que pelea Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina hoy Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor ¡Gracias! Tengo los lagos, tengo los ríos Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes Tengo todo lo que necesito Tengo mis pulmones respirando azul clarito Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca Mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escrito bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva, soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales, haciendo rituales de agua bendita El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Es natural No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol No se puede comprar ayuda, no se puede comprar calor No se puede comprar las nubes, no se puede comprar los colores No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar la lluvia, vamos caminando Vamos caminando, viva Latinoamérica, vamos Vamos caminando, viva Latinoamérica, vamos Vamos depurando el camino, la tierra no se vende Vamos caminando, viva Latinoamérica, vamos caminando Con trabajo bruto, pero con orgullo Aquí se comparte, lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullos Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo cuando te miro Para que te recuerdes de mi apellido La operación Cóndor, invadiendo mi nido Perdono, pero nunca olvido, oye Vamos caminando, aquí se respira lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Vamos caminando el camino Aquí estamos de pie Y que viva Latinoamérica y del Caribe No puedes comprar mi vida La banda La Misteriosa La Guardia de Honor del primer Cuerpo de Ejército Realizará una salva de fusilería en honor a Simón Bolívar El Libertador La Guardia de Honor Salva Envaiar ¡Gol! 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 觀眾 El Libertador ¡Gol! ¡Gol! Fred ¡Gol! Exclusión ¡Gol! ¡Gol! la 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 y y y y y ¡Yo! Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Favor de tomar asiento. Respetables cancilleres y representantes de países hermanos de nuestra América, agradezco la presencia de Isabel Allende, gran escritora chilena que nos acompaña en este acto para homenajear al libertador Simón Bolívar, recrear su proyecto de unidad entre los pueblos de América Latina y el Caribe y apoyarnos en la historia para enfrentar mejor el presente y el porvenir. Amigas y amigos todos, nacido en 1783, exactamente 30 años después que Miguel Hidalgo, Simón Bolívar decidió desde muy joven luchar por causas grandes, nobles y justas, como el propio Hidalgo y como José María Morelos y Pavón, los padres de nuestra patria. Simón Bolívar, el libertador Bolívar reunía virtudes excepcionales. Simón Bolívar es un vivo ejemplo de cómo una buena formación humanista puede sobreponerse a la indiferencia o a la comodidad de quienes provienen de cuna fina. Bolívar pertenecía a una familia acomodada de hacendados, pero desde niño fue educado por Simón Rodríguez, un pedagogo y reformador social que lo acompañó en su formación hasta que alcanzó un elevado grado de madurez intelectual y de conciencia. En 1805, con apenas 22 años, en el Monte Sacro de Roma, jura en presencia de su maestro y tocayo no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta que haya logrado libertar al mundo hispanoamericano de la tutela española. Al igual que su padre, tenía vocación militar, pero al mismo tiempo era un hombre ilustrado y, como solía decirse, de mundo, pues viajó mucho por Europa, vivió o visitó España, Francia, Italia, Inglaterra, hablaba francés, sabía de matemáticas, de historia, de literatura, pero no sólo era un hombre de pensamiento, era también un hombre de acción. conocía el arte de la guerra y era al mismo tiempo un político con vocación y voluntad transformadora. Sabía de la importancia del discurso, de la fuerza de las ideas, de la eficacia de las proclamas y era consciente de la gran utilidad del periodismo y de la imprenta como instrumentos de lucha. Conocía el efecto que causaba la promulgación de leyes en beneficio del pueblo y, sobre todo, valoraba la importancia de no rendirse, de la perseverancia y de no perder nunca la fe en el triunfo de la causa por la que se lucha en bien de los demás. En 1811 Bolívar se incorpora al ejército anticonstitucionalista, anticolonialista, bajo las órdenes de Francisco de Miranda, precursor del movimiento independentista. Poco después, ante titubeos de este militar, Bolívar toma el mando de las tropas y en 1813 inicia la liberación de Venezuela. Poco antes, como escribe Manuel Pérez Vila, uno de sus biógrafos, los pueblos lo empezaron a llamar libertador, título que le confieren solemnemente en octubre de 1813 la municipalidad y el pueblo de Caracas y con el cual habría de pasar a la historia. En su lucha incansable por los caminos y los mares de América se entrelazan triunfos y derrotas. Su campaña militar lo lleva a refugiarse en Jamaica y en Haití. El gobierno de este pueblo de Haití y de su gobierno recibe en dos ocasiones apoyo para sus campañas, algo verdaderamente excepcional y un ejemplo de solidaridad y hermandad latinoamericana. En 1819 entra triunfante a Bogotá y poco después se expide la Ley Fundamental de la República de Colombia. Este gran estado, la gran Colombia, creación de libertador, comprendía las actuales repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. No todo fue fácil en su lucha, perdió batallas, enfrentó traiciones y como en todo movimiento transformador o revolucionario aparecieron las divisiones internas que pueden llegar a ser hasta más dañinas que las contiendas contra los verdaderos adversarios. En la lucha para liberar a los pueblos de nuestra América, Bolívar contó con el gran apoyo del general Antonio José de Sucre y en 1822 se encontró en Guayaquil, Ecuador, con el general José de San Martín, otro ilustre titán de la independencia sudamericana. En ese entonces se constituyó la República Bolívar, hoy Bolivia, y se consuma la independencia de Perú. Por cierto, en la costa de este país, a principios de 1824, Bolívar se enferma y a pesar de que las malas noticias por traiciones y derrotas, se cuenta que desde el butaque, la silla donde estaba sentado, surgió la famosa exclamación, triunfar. Esta anécdota la hizo poesía el maestro Carlos Pellicer, quien lo admiraba con intensidad y vocación. Dice el verso, señor don Joaquín Mosquera, de cierta villa llegaba, apiose de su mula y al libertador cuscara, vieja silla de baqueta en la pared reclinada de una miserable casa. Sobre de ella, el cuerpo triste de Bolívar descansaba. Abrazóle don Joaquín con muy corteses palabras, el héroe del mundo nuevo apenas si contestaba. Luego que el señor Mosquera las penas enumerara, le preguntó a don Simón, ¿y ahora qué va usted a hacer? Triunfar. El libertador respondió con loca fe y fue sólido silencio de admiración y de espanto. Luego de este, hacía algún momento, el libertador vivió muchos otros de igual desdicha. El último tramo de su existencia está marcado por las constantes divisiones en las filas liberales, que llevaran incluso a que en vísperas de su muerte Venezuela se proclamara Estado independiente de la gran Colombia. El 17 de diciembre de 1830, el gran libertador Simón Bolívar cerró los ojos y ya no despertó, pero como los grandes hombres cierran los ojos y se quedan velando, no se mueren del todo. La lucha por la integridad de los pueblos de nuestra América sigue siendo un bello ideal. No ha sido fácil volver, en realidad, ese hermoso propósito. Sus obstáculos principales han sido el movimiento conservador de las naciones de América, las rupturas en las filas del movimiento liberal y el predominio de Estados Unidos en el continente. No olvidemos que casi al mismo tiempo que nuestros países se fueron independizando de España y de otras naciones europeas, fue emergiendo en este continente la nueva metrópoli de dominación hegemónica. Durante el difícil periodo de las guerras de independencia, inaugurado por lo general alrededor de 1810, los gobernantes estadounidenses, con óptica enteramente pragmática, siguieron los acontecimientos con sigiloso interés. Estados Unidos maniobró en diferentes tiempos conforme a un juego unilateral, cautela extrema, al principio para no irritar a España, Gran Bretaña, la Santa Alianza, sin obstaculizar la descolonización que por momentos se veía dudosa. Sin embargo, hacia 1822, Washington inició el reconocimiento rápido de las independencias logradas a fin de cerrar el paso al intervencionismo extracontinental. Y en 1823, al fin, una política definida. En octubre, Jefferson, progenitor de la Declaración de Independencia y convertido para entonces en una especie de oráculo, dio respuesta por carta a una consulta que sobre la materia le hiciera el presidente Monroe. En un párrafo significativo, Jefferson dice, nuestra primera y fundamental máxima debería ser la de jamás mezclarnos en los embrollos de Europa. La segunda, nunca permitir que Europa se inmiscuya en los asuntos de este lado del Atlántico. En diciembre, Monroe pronunció el famoso discurso en el que quedó delineada la doctrina que lleva su nombre, la consigna de América para los americanos. Terminó de desintegrar a los pueblos de nuestro continente y destruir lo edificado, lo material, por Bolívar. A lo largo de casi todo el siglo XIX, se padeció de constantes ocupaciones, desembarcos, anexiones, y a nosotros nos costó la pérdida de la mitad de nuestro territorio, con el gran zarpazo de 1848. Esta expansión territorial y bélica de Estados Unidos se consagra cuando cae Cuba, el último bastión de España en América, en 1898, con el sospechoso hundimiento del acorazado Mayne en La Habana, que da lugar a la enmienda Platte y a la ocupación de Guantánamo. Es decir, para entonces Estados Unidos había terminado de definir su espacio físico vital en toda América. Desde aquel tiempo, Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo. La influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Sólo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Estados Unidos, podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar, de calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero también sostengo que ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado. No tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América es posible. Considero que en la actualidad hay condiciones inmejorables para alcanzar este propósito de respeto de respetarnos y caminar juntos sin que nadie se quede atrás. En este afán puedo que ayude nuestra experiencia de integración económica con respeto a nuestra soberanía que hemos puesto en práctica en la concepción y en la aplicación del tratado económico y comercial con Estados Unidos y Canadá. Obviamente no es poca cosa tener de vecino a una nación como Estados Unidos. Nuestra cercanía nos obliga a buscar acuerdos y sería un grave error ponernos con Sansón a las patadas. Pero al mismo tiempo tenemos poderosas razones para hacer valer nuestra soberanía y demostrar con argumentos sin balandronadas que no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero. Además, con el paso del tiempo, poco a poco se ha ido aceptando una circunstancia favorable a nuestro país. El crecimiento desmesurado de China ha fortalecido en Estados Unidos la opinión que debemos de ser vistos como aliados y no como vecinos distantes. El proceso de integración se ha venido dando desde 1994, cuando se firmó el primer tratado, que aún incompleto porque no abordó la cuestión laboral como el de ahora, permitió que se fueran instalando plantas de autopartes del sector automotriz y de otras ramas y se han creado cadenas productivas que nos hacen indispensables mutuamente. Puede decirse que hasta la industria militar de Estados Unidos depende de autopartes que se fabrican en México. Esto no lo digo con orgullo, sino para subrayar la interdependencia existente. Pero hablando de este asunto, como se lo comenté al presidente Biden, nosotros preferimos una integración económica con dimensión soberana con Estados Unidos y Canadá a fin de recuperar lo perdido con respecto a la producción y el comercio con China, que seguirnos debilitando como región y tener en el Pacífico un escenario plagado de tensiones bélicas. Para decirlo en otras palabras, nos conviene que Estados Unidos sea fuerte en lo económico y no sólo en lo militar, lograr este equilibrio y no la hegemonía de ningún país es lo más responsable y lo más conveniente para mantener la paz en bien de las generaciones futuras y de la humanidad. Antes que nada, debemos ser realistas y aceptar, como lo plantee en el discurso que pronuncié en la Casa Blanca en julio del año pasado, que mientras China domina 12.2 por ciento del mercado de exportación y servicios a nivel mundial, Estados Unidos sólo lo hace en 9.5 por ciento. Y este desnivel viene de hace apenas 30 años, pues en 1990 la participación de China era de 1.3 por ciento y la de Estados Unidos de 12.4 por ciento. Imaginemos si esta tendencia de las últimas tres décadas se mantuviera y no hay nada que el legal o legítimamente pueda impedirlo. En otros 30 años, para el 2051, China tendría el dominio del 64.8 por ciento del mercado mundial y Estados Unidos entre el 4 y 10 por ciento, lo cual, insisto, además de una desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esta disparidad con el uso de la fuerza, lo que nos pondría en peligro a todos. Podría suponerse de manera simplista que corresponde a cada nación asumir su responsabilidad, pero tratándose de un asunto tan delicado y entrañable, con respeto al derecho ajeno y a la independencia de cada país, pensamos que lo mejor sería fortalecernos económica y comercialmente en América del Norte y en todo el continente. Además, no veo otra salida, no podemos cerrar nuestras economías ni apostar a la aplicación de aranceles a países exportadores del mundo y mucho menos debemos declarar la guerra comercial a nadie. Pienso que lo mejor es ser eficientes, creativos, fortalecer nuestro mercado regional y competir con cualquier país o con cualquier región del mundo. Desde luego esto pasa por planear conjuntamente nuestro desarrollo, nada de dejar hacer o dejar pasar. Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos, por ejemplo, dejar de rechazar a los migrantes jóvenes, en su mayoría, cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo, que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? Y en el marco de este nuevo plan de desarrollo conjunto deben considerarse la política de inversión, lo laboral, la protección al medio ambiente y otros temas de mutuo interés para nuestras naciones. Es obvio que esto debe implicar cooperación para el desarrollo y bienestar de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Es ya inaceptable la política de los últimos dos siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia, digamos a Dios, a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos, en cambio, los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Estoy consciente que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracia. Es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que afortunadamente existen en todos los países de nuestro continente. Lo aquí planteado puede parecer una utopía, sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que en consecuencia vale la pena intentarlo. Mantengamos vivo el sueño de Bolívar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Sean tan amables de permanecer de pie, se les invita a entonar nuestro himno nacional. Aplausos. 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 Se agradece la presencia del presidente de México y de su esposa, así como de las personalidades que los acompañaron. Muy buenas tardes. Gracias.